Se está formando un socavón a causa de una fuga de agua sobre la calle Encarnación Reyes de la colonia Fátima, en el centro de la ciudad de Colima. Así también siguen sin recogerse las ramas y los vecinos ya suman casi un mes con este problema. Tiene como unas tres semanas y muchos carros que han pasado por ahí, pues han caído en el pozo y se dañan. Los vecinos de más abajito pusieron esa llanta con esa señal para que la gente tenga precaución y no caiga en el pozo. Ya habían reparado hacía un tiempo el drenaje por ese pedazo, porque se había tapado todo hasta arriba y le entraban incluso las aguas negras a las casas. En el caso de las ramas, señalan que cada uno de los vecinos cumplió la fecha que estableció el propio ayuntamiento de Colima para recogerlas. Sin embargo, han pasado semanas y todo sigue en las calles, incluso acumulando basura por parte de personas irresponsables. Yo creo que no los vecinos, sino gente que viene de otros lados, aprovecha que ve las ramas y ahí echan la basura. Pues que pasen y recojan todas las ramas, porque toda la cuadra, hasta abajo están las ramas y así por las laterales también. Los vecinos señalaron que en ambos casos, socavón y ramas, se hicieron los reportes ante Siapacov y al ayuntamiento de Colima para su solución, pero pasan y pasan los días y nadie atiende los problemas. Manuel Pozos, Meganoticias. Gracias. Gracias.